Oración de la mañana de hoy martes 26 de septiembre del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 vez que me siento solo eres tú el que me reconforta y me hace sentir que no estoy solo y que siempre me acompañas. Lléname de amor y de todo lo que necesito para no dejarme vencer por los problemas y así poder ser como tú. Que a pesar de tener todo en contra, seguiste confiando y creyendo en la voluntad del Padre. Gracias porque sé que me has metido en lo profundo de tu corazón para llenarme de amor. Sé que la hoguera de tu amor me sigue moldeando para que pueda vivir según tu voluntad. Consúmeme en el fuego de tu amor para que sea transformado por ti, que ya no sea yo, sino uno contigo. Señor, me comprometo a esforzarme en este día para cumplir con tu voluntad, para poder reconciliarme contigo y con todos en cada día de mi vida. Amén. En un momento de silencio, me pondré en la presencia del Señor para alabarlo con mi tranquilidad interior y con la paz que Él me transmite. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Salmo 142 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.